Vamos a dar el día a lo que canta y este es un poema que tiene tantos recuerdos y que nos toca todo de cerca con el doctor Hugo de Nacilva que era un personaje que encabezó todos los folcloristas del país los chanchaleros, junto a toda la cabeza de los folcloristas y era un poema y hoy acá es uno de uno donde él viene a supervisar los cantones y se enamora del doctorado y vinimos a un encuentro en visiones y mi madre le hace un asado con cuero en el campo y le muestra en el galcón donde le enseñaban las vacas un pizarrón donde le enseñaba estoy hablando de la década del 40 más o menos y le escribe este poema a mi madre que me tiene, no sé si no le puedo interpretar y lo va a vocalizar Teresita, Cecilia y el caballero que está al lado mamá, viejita del alma te traigo con mi canto estas flores a tu mando inalcanzable gracias mamá por esas nueve lunas en tu vientre infatigable por beber en tu cero la sabre inagotable por ese amor infinito mamá incomparable que traigo madrecita hermano que te ama que soñaste tantos años como al cielo guaraní en tu blanca caballera sanándote alborada que recuerdan tus plegarias cuando juegas para mí ah, que día en tu vientre infatigable que tú estás a la ligera ah, que el color que son los ojos que me obligan de existir esa hermosa tan hermosa como un sol de primavera es acaso lo más fino que han tejido para mí ah, que día en tu vientre infatigable en tu rostro está la huella ah, que día en tu vientre infatigable y tus labios van sembrando las palabras de consuelo ah, que día en tu vientre infatigable que te levantas la ligera ah, que día en tu vientre infatigable ah, que día en tu vientre infatigable es hermosa tan hermosa como un sol de primavera ah, que día en tu vientre infatigable es acaso lo más fino que han tejido ah, que día en tu vientre infatigable para ti ah, que día en tu vientre infatigable gloria al sol al peregrino donde se teje la historia de una santa milagrosa de iglesia de parte de memoria ah, que día en tu vientre infatigable pero en tu santa catanita repara que dicha de amor esta santa vieve enero con infinito pasada y es que se pasita viviendo la lube infatigable no美amente y es que se pasita milagrosa patalina Cientos de pellegrinos Alaba la fe mandadosa Ruegos que ella ilumina Con rosas y mariposas Milagrosa Santa Catarina La sidelidad del aburro Con solitar presente Recibe la concurrencia Con amor y de la juvencia En la santa catarina De la santa catarina De la santa catarina De la santa catarina Con infinita pasión Vieras que se aparecitan Pideando la currícula Vieras y mariposas Milagrosa Santa Catarina Milagrosa Santa Catarina Milagrosa Santa Catarina que muy poco, ahora es todo así, pero hay que manejar este instrumento, que tiene, fíjese los bajos, yo no sé si Olegario contó los bajos o no, pero se animó a tocar. Y yo voy a aprovechar el toque de este mozo para dejar unos poemas que vienen de este pago muy cerca de Corrientes y más o menos dice esta forma. Llamame, oh llámame, madrero sentimental, lucero delitorado, el tema del reino guanadí. Al evocarte, al evocarte, vuelva, vuelva a mí un perfume de mujer que regresa del olvido y que ha quedado prendido en tu compás, llamame. El aroma de las flores se desprende de tu canto. Sosqueja, queja que se hace llanto en los ojos de una huayna. Llamame, tu cuchillo, cuchillo que en la vaina se sabe hacer respetar. Llamame, sos, sos ese beso, ese beso maternal, maternal que no sabe de falsía. Llamame, en tus suaves melodías se acrecienta mi soñado. Llamame, chamame, chamame que hace sentir el flujo de naranjal, blanco de alivoronar. El rumor del iguazú, el sapucay del mensú perdido en la inmensidad. Ese rajeo del baracá en noches de serenata por esa gran cinta de plata del grandioso Paraná. Llamame, sos corpobo del guagual cuando se siente domado. Sos el canto enamorado del paisano de mi tierra. Sos grito, grito de paso guerra al jugarse la patriada. Llamame, sos la esperanza soñada que vive siempre latente de aquel beso ardiente de una ilusión destrozada. Llamame, sos signo inmortal de corriente con la bendición permanente. Y la virgen de Icatí, por eso estamos aquí. Llamame, sos la gloria de corriente. Bueno, como decía anteriormente, no queremos despedir, irnos, no queremos irnos, pero el tiempo muchas veces tiene su clave. Este también es un poema, un chamamé que dejó mucho que hablar de esos hombres, pero lo voy a decir en los versos. Es digno, digno homenajear a los hombres que engrandecen la estilpe tradicional, a uno de ellos voy a nombrar con el ambrecio sincero, a usted, a usted Martín Caballero, como lo acostumbraba a hacer para que salgas a patear. Gracias. 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 Y le decimos muchísimas gracias por la presencia de ustedes y hasta cualquier momento. ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡Faltó el Cabresto! ¡Ese tiene otro precio! ¡Y vamos a pagar! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡Tiene que... Tiene muchas cosas que contar! ¡El Cabresto! ¡El Cabresto! ¡La herramienta de nombre de campo! ¡Sin el Cabresto! ¡No hace nada! ¡Con el Cabresto! ¡Le lleva al palenque! ¡Con el Cabresto! ¡Le lleva de tiro! ¡Con el Cabresto! ¡Lo ponen la soga! ¡Pero también el paisano! ¡No hace nada! ¡Lo usa de otra forma el hombre de campo! ¡Y le dice más o menos de esta suerte! ¡Oh, Cabresto! ¡Que aguantaste tantas hinchadas de potros y de ruedomones! ¡En carreras, gomas y ruedeadas hiciste mi grande corazón! ¡Pero en este mensaje a mi reina amada! ¡Yo te entrego el corazón! ¡Que nunca se corte ese Cabresto de mi ilusión! ¡Ahora! ¡No! 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 Gracias.